José Guira El hombre De la cuestión Aquí esta noche con el angelito El Chicho El Chicho Un día fui de visita Y al parque Muño Rivera Y un día fui de visita Y al parque Muño Rivera Me encontré una cartera De los mujeres más bonitas Y al ver la muchadita Bendito se dio un dolor Parita sí, sí señor Póngelo como dice Y cuando llegue a la quince Abre mar y aquel calor Abre mar y aquel calor Y aca 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 Y así es que me gusta a mí 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 Y así es que me gusta a mí